¡Hola, corazones! Hoy os traigo un haul de sale. Hay una cosa que me he pedido que no es de ropa, me he pedido dos cositas que no son de ropa, pero una de ellas ya la he perdido. O sea, así soy, lo siento. Os voy a poner por aquí una fotito de lo que es. Es para, creo que colgar collares. Es muy chulo, o sea, el tiempo que ha estado en mis manos era muy chulo, en serio, os lo prometo, pero venía muy chiquitito porque venía desmontado y tú lo tienes que montar. Lo que pasa es que al venir chiquitito, pues yo tenía guardado la bolsita para no perderlo y no me acuerdo dónde lo he puesto, que lo he terminado perdiendo, pero está muy chulo, lo recomiendo muchísimo. La verdad es que venía súper bien y el color era precioso, transparente, entonces me encanta. Pero, pero, como yo soy lista y sabía que eso lo iba a perder, porque, o sea, uno lo sabe. También me he pedido esto, que es más grande, ¿vale? Hay dos formatos. Está un formato que es solo este, y luego está este, que es el formato grande. Es transparente porque creo que también lo hay blanco, si no recuerdo mal. Vale, que es para colgar anillos, pendientes, o, bueno, anillos, no sé, pero pulseras, collares. También tiene puntitos para los pendientes. Es súper guay y, pues, lo puedes tener cerrado así. Además, hay como mucho espacio entre una y otra, por hecho, que si quieres poner pendientes, que hay espacio, o si quieres tener pulseras o algún collar y lo quieres tener así cerrado y luego abrirlo así para elegirlo, tienes mucho espacio. Y lo puedes tener así, no te ocupa tanto espacio en tu escritorio o en donde tú lo quieras tener guardado. Y la verdad es que está súper bien y esto me ha encantado. Todavía no lo he usado porque quería esperar a enseñaroslo, a enseñaroslo para que vosotros lo vierais y ya poder darle uso. Y la verdad es que está súper guay. Ahora sí, vamos con lo que os gusta, la ropa. Os voy a dejar lo mejor para el balenal. Si no lo habéis visto ahora, no os preocupéis porque algún día os vais a ver un clip de cómo queda la ropa puesta, así que no hay problema. Lo primero que os enseño es esa rebeca que a nadie le gusta, pero a mí me encanta porque, a ver, sí que es verdad que los clips que vais a ver y tal, puede que no os guste, pero por cómo está conjuntada. Pero esta para ponértela con un conjunto básico, simple, y darle luego esa chaqueta para darle un poco de color, es increíble. Vale, pasamos por este suéter de aquí, que es así, tanto por delante como por atrás. O sea, es igual. No sé si lo estaréis viendo. Me encanta. O sea, el color es así, marroncito, clarito, tipo beige. Me gusta muchísimo. Lo siguiente, esto, pues no me gusta mucho, o sea, me encanta, pero creo que no es como me lo he esperado, o sea, en la foto se ve muy bonita, se ve igual a como ha venido, pero creo que, no sé, yo me lo he esperado de otra manera, creí que me iba a quedar de otra manera, no me gusta como me queda, o sea, es muy bonita. Es una, como un jersecillo así, por delante tiene sus volantes. Es preciosa, a mí me encanta, es finita, eso también os tengo que decir, y que es finita. Es muy chula, muy guay, pero no sé. A ver, siento que es un poco como justita el cuerpo, y eso lo odio. Me he pedido una camisa. Madre mía, no sé por qué me las pido, luego no me las termino poniendo, pero a ver si me la pongo algún día. Yo espero que sí, porque no sé por qué me la he pedido. Me he arriesgado, nunca me pido camisas, y vino una en este color, verde. O sea, me he arriesgado muchísimo, es verde. ¿Por qué me la he pedido verde? Bueno, ni idea, ya me he pedido una camisa, insane, roja, y otra naranja. O sea, ¿por qué? Ni idea, o sea, yo sabré en qué momento he pedido camiseta roja, naranja. Pasamos por esto, que es muy bonito, muy todo, pero no me gusta. Creo que se lo voy a dar a mi hermana. Es esto, que es un jersey blanco. A mí me encanta el blanco, pero no me gusta. Siento que se ajusta mucho a la figura del cuerpo, y como os digo, ahora que se ajusta a la figura del cuerpo, no me gusta. No tengo buena figura, no me gusta. Pasamos por una cosa que mucha gente me dice, que por esto parezco una señora mayor, por la forma de vestir y todo eso, pero a mí me encanta. Y si a mí me encanta, pues lo siento mucho, es mi estilo de ropa, mi estilo de vida. Es mi estilo de ropa, me gusta cuando me apetece, cuando me da la gana. Y es este poncho, que lo siento mucho para quien no le guste. Pero a mí es que me encanta, lo vi, me enamoré. Es así, en azul y marrón. Me lo he puesto también ya, y es que, no sé, creo que le da un toque muy guay al look como el que lleve. Y no sé qué deciros, es que me gustan mucho, es que los ponchos, siento que a los looks le dan un toque muy guay. Vale, ya quedan cuatro cosas, voy a empezar por las dos siguientes. De estas dos solo he grabado una, ¿vale? Porque son iguales, solamente cambia el diseño. Os voy a enseñar. A ver. Ya me pedí en tiempo otras dos de esta, y quise repetir, porque me gusta. Les voy a enseñar primero la más bonita, la que no he grabado, y les voy a enseñar luego. La otra que también es bonita, pero que me gusta más esta, vaya. Son pijamas de seda, me encantan, siempre he querido tener de estos. Y ya tengo cuatro. Y tú, ¿para qué quieres tanto? Y yo, pues tampoco sé. Tengo cuatro, ya tengo uno con rayas rosas, otro azul más oscuro, y luego tengo este. Que es así, es de seda, es largo, ¿vale? Este es precioso, a mí me encanta. Lo adoro, pues la parte de abajo es un pantalón así normal. Y la parte de arriba, pues es una camisa con botones. Y el siguiente pijama, pues es exactamente igual de seda, todo igual que este, o sea, el mismo, pero cambia el diseño. No sé por qué me pedí este, porque ni idea, pero, oye, tiene su gracia. Este es Papá Noel. Este sí es navideño, porque viene su Papá Noel, viene su Merry Christmas y todo eso. Bueno, y vamos a pasar por las dos últimas cosas que las están haciendo ahí atrás, pero son una pasada. La única pega de estos es que me queda súper largo. Nunca me he arriesgado a pedirme uno de una sola manga y la otra no, porque, no sé, los de Palabra de Honor no me gustan, porque siento que se me va a caer siempre. Y de una manga y luego aquí, Palabra de Honor, es que, no sé, nunca me he puesto uno así. Y no me acordaba que había pedido este. O sea, yo es que el paquete ya ni me acordaba. Es así. El morado, que para empezar me encanta. Ah, vale, espera, que lo estoy poniendo mal. Es así. Espera, que eso está mal puesto. La parte de arriba es así. Este lado tiene la tiga y el otro no. Me encanta cómo queda. Y luego la parte de abajo tiene un lado más corto, que es por donde sale una pierna. Y el otro lado ya es largo. A ver, este me encanta. Es que lo vi y me encantó. Y yo le dije, por favor, que este caiga. Por favor, que este me lo traigan. Es lo único que pido, que este me lo traiga. O sea, me da igual todo lo demás, pero yo quería que este cayera. O sea, ha caído. Me encanta. Os lo voy a enseñar y ahora os explico el problema que tengo con este vestido. A ver, el besito es muy princesa. O sea, mirad. Es así. Ahora vais a ver cómo queda. O sea, aquí tiene un molín de juelas. La parte de arriba que queda como muy así. La pala como transparente. Y aquí. Luego ya es todo rosita, ¿vale? También tengo que cortarle el bajo porque me queda enorme. ¿Qué pasa con este vestido? A ver. Este vestido es muy chulo. Yo he pedido toda la talla M. Pero yo tenía que haber visto las unidades de este. O por lo menos leer los comentarios. Porque a diferencia de este morado. Vale, se trae aquí su cremallera y todo. Hay que pensar que las cremalleras del Sein. Pues son un poquito. Son de este estilo, ¿vale? Que no son súper buenas. Entonces tenía que haber visto. Que este tipo de tela. Este. Es tela que no se estira. Bueno, crocenes. Y hasta aquí ha llegado el vídeo. Espero que os haya gustado mucho. O por lo menos un poco. Tengo las manos heladas. Al fin el frío que tengo. Esto ha sido todo lo que me he pedido por Sein. Es de golpe. La verdad es que me ha gustado todo. Sí que he esperado que algunas cosas me las esperaba mejor que otras. Pero es lo que tiene el no leer las descripciones. O no leer el tipo de medidas. Yo me arriesgo siempre. Lo primero que veo y me entra por el ojo es lo que compro. O sea, no leo medidas. No leo descripciones. No leo absolutamente nada. Entonces eso pues pega para mí. No que en la página lo diga mal. Sino que yo me entero mal. Pues nada. Eso es todo lo que me he pedido este golpe. Y pues nada. Espero que os haya gustado. A mí lo que más me ha gustado ha sido el vestido tanto el morado como el rosa. Porque es que son increíbles. La pena es que tengo que cortarlos el bajo porque soy bajita. Y me quedan muy largos y los voy arrastrando y van a quedar feísimos. Y se van a manchar la parte de abajo. Y lo que menos me ha gustado ha sido el suéter blanco. Porque me lo esperaba, no sé, que se ajustase menos al cuerpo. Y he visto que se ajusta mucho. Pero no pasó nada. No pasó nada. No pasó nada. No pasó nada. Porque eso. Habrá ropa que te compres y te guste en ese momento. Pero habrá ropa que luego al probarte la no te guste. Está mal, pero sí. La vida es así. Así que pues nada. Espero que os guste mucho. El vídeo. Voy a intentar retomar el canal. Y pues nada. Nos vemos en un próximo vídeo. Entonces, chai.